¡Vela, vela, vela! ¡Lleva un cachimbo, nena! Esta noche, voy a buscarme Ya no aguanto más Desesperado estoy Voy a tenerte A mi al lado Abrazándote No resisto a tu amor Esa noche Será inolvidable Me la entregaré a ti En mi cuerpo y alma Yo te haré en la voz De mi manera No me despediciaré Ni un segundo de amarte Y ya mi cama espera por ti Y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas ¡Ay! Quiero desnudarte libre Y emplorar tu cuerpo en ti Esta noche, esta noche no se enruerme Haremos locuras, mi amor Te acariciaré Y tú me despediciaré Y tú me besarás Haré buen amor Y otra vez más Te sorprenderé Con mis Truco de amor Y un truco de amor Haré tan feliz Que nunca podré olvidar Esta noche Y tú me despediciaré Y tú me despediciaré Y tú me despediciaré Y tú me despediciaré TeocidadPitage Y tú me despediciaré En un نہیں Y tú me despediciaré Yo te oro Con mis kiló Y tú capim Y tú La Cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.